No anda tan perdido, ¿verdad? No, no. Va a ser algo que sí. Oye, buenos amigos, de la Super 92, claro que sí, de toda la raza de multimedios, televisión. Gracias, muchas gracias por este espacio que nos brindaron. Le mandamos el cordial saludo. Mario Hernández, muchas gracias. Torvay, la colombiana. Para el zorro, la gente de la radio. Para Vero, claro que sí, muchas gracias. Saludos para ustedes. Claro que sí, compadre. Vamos a retirarnos con esto que suena y dice. Suéltelo, mi Cristian, y ahora se agárrenla, compadre. ¡Yeah! Recordando. Porque yo me rato. Más. A toda la gente independiente. ¡Ahora que llévenla, compadre Champions! ¡Ja, ja! ¡Arriba América! ¡Ya vamos a ver este juego! ¡Al número 10 de la borreta! ¡No sale! ¡El Mato! ¡Hey! ¡Ahora que llévenla, compadre! ¡Ahora que llévenla! ¡Ahora que llévenla, compadre! ¡Baila del hume! 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 ¡El saludo! ¡La gente de la cama, un saludo a su padre! ¡Con la rocita que se justiza! ¡En esta tarde! ¡Con la gente! de la unión gente de la concha, gente de la partida saludos y hasta ahora en la regalidad a los gatos y hasta ahora para toda la gente que tiene 92.3 ¡Zorro! ¡Yeah! ¡Qué roquete! ¡Vamos a la colombiana! ¡Yeah! Para toda la gente de seguridad ¡Saludos! ¡A la esposa de mi compadre, Javier! ¡Buenas gracias! ¡Ay, joder! ¡Viva la familia en el mar! ¡Viva la familia en el mar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se gana! ¡Josso! ¡Viva la familia en el mar! ¡Viva la salud! ¡Bien! ¡Viva la salud! ¡Claro! ¡Viva la salud! ¡Feliz día! Muchas gracias a todos que necesitan esta voz de publicidad, el Correo Cojunta, y a toda la gente que hace que yo. Claro que sí, bueno, nos agradecemos la contraria invitación a la gente de Multimedios, Multimedios Televisión, Multimedios Radio. Muchas gracias por la invitación, por este espacio brillado. Amigos de alojados, nos agradecemos de todos los corazones. Yo lo digo, sigan apoyando nuestra música, lo pueden seguir en todas las redes sociales. Gracias, yo lo bendiga. Próximo domingo, nos vemos en la quinceañera de nadie. Gracias, yo lo bendiga. Y esto fue una presentación en vivo y a todo color del grupo Alocal. Un saludo, gracias a Mario Hernández. A ver a los jóvenes, gracias, yo lo bendiga. 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 Gracias por ver el video.